Claro que sí, todo esto nos da perjudicado a todo mundo, creo que también a los conductores que vienen y ya no pueden bajarse a consumir productos de los que venden aquí, pues hasta los turistas, como ya ven, nos han dicho que qué pasó aquí, qué piensan o qué, porque está todo distorsionado, que ya no van a venir los turistas, dice. Sí, han bajado muchísimo las ventas, más del 50% han bajado, la gente no tiene dónde estacionarse, mucha gente mayor es la que acostumbra más venir al mercado, si no les permiten dar tiempo siquiera a que se estacionen y bajen su silla de ruedas o andaderas, esa gente no viene aquí, todos tenemos compromisos con proveedores, al no haber ventas, menos mercancía, menos flujo de dinero. Efectivamente se han caído las ventas, tanto como para nosotros los semifijos alrededor del mercado y locatarios que ellos ya están desesperados también, más a ellos sí les afecta porque no hay dónde poner los vehículos.